Y en otras noticias, decenas de convencionistas salieron a las calles de su municipio para exigir la liberación de Jorge Elí Sanguino y de todos los secuestrados en Norte de Santander. Así es, muy buenas tardes. Pues esta marcha que se desarrolló en el municipio de Convención contó con la participación de defensores de derechos humanos, líderes de comerciantes y población en general del municipio de Convención y de Ocaña. El secuestro de Jorge Elí Sanguino el pasado 9 de agosto fue el detonante para que la comunidad de Convención levantara su voz y clamara paz para la región. El secuestro no puede permitirse en nuestro municipio y exigimos rotundamente que libera a nuestro amigo Jorge Elí. La familia está sufriendo mucho, los amigos están sufriendo mucho, la administración sufre mucho y todos nuestros compatriotas convencionistas sufren mucho. Al igual que en los otros casos de secuestro que se registran en Norte de Santander, los familiares siguen en la angustia de no saber absolutamente nada de sus seres queridos. Yo les quiero pedir nuevamente que por favor se comuniquen. Es muy difícil para nosotros como familia esta espera. Ya van ocho días hoy sin saber nada de mi papá. Por favor, tóquense el corazón y piensen un momento en nosotros como familia lo que estamos sintiendo. Yo exijo a las personas que tienen retenido al señor Jorge Elí Sanguino para que sea pronto, sea pronto su libertad. La Defensoría del Pueblo se ha ofrecido para facilitar la liberación de los secuestrados de la región para que la normalidad regrese a las familias y comunidades afectadas. Esperamos que estas entregas sean pronto y también ponemos a disposición la Defensoría del Pueblo para facilitar y mediar en el caso que los captores lo requieran y que las familias lo soliciten. Carlos Omar Delgado, Luis Eduardo Rodríguez y Jorge Elí Sanguino siguen secuestrados sin que ningún grupo armado se haya atribuido la responsabilidad y sin que las autoridades entreguen mayores detalles sobre estos lamentables hechos. Indicaron los manifestantes que esperan que muy pronto se pueda dar noticias sobre estos secuestrados en el departamento norte de Santander y que puedan retornar al seno de sus familiares. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.